Se lo voy a mi casa del ser y lo quiero hacer. Tu mayor lección de vida... ¡Ay, es re profundo esto, boludo! Bueno, no puedo responder 14 segundos. Que todo me importa un surete. ¿Cambiaste algo de tu pasado? Es como engañosa, porque sí cambiaría algo, pero es como si hubiese cambiado algo, ¿llegaría a donde estoy ahora? No lo sé. Mi psicóloga siempre me dice todo es perfecto, Martín, cuando le cuento algo horrible y me da una gana salir a la calle a matar gente a palazos que no les explico. Pero sí es cierto que es como, a veces estás tan mal, pero cuando ves el pasado después decís era necesario estar tan mal para después crecer. El último, ¿me voy a dormir? O sea, estoy en la cama igual, ¿eh? ¿Quieres casarte? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Ay, casarme, tener hijos, todo eso! Me da medio evo. ¿Se puede crecer sin estar en el pozo? Una vez vi una entrevista de Alanis Morissette que decía que ya había aprendido a crecer en la felicidad. Yo todavía no puedo. Es como que siempre tuve que caer muy zarpado para después crecer y estar mejor, pero tuve que caer. Ay, me pegó muy reflexiva, chicos, perdón. Los amo. Buenas noches. Yo igual no me voy a dormir. Estoy acá por un buzo. Estoy cagada de frío. Muerta de frío. No me lo voy a sacar. No me voy a gastar en estufa. Pues, judía. Ay, acabo de encontrar los edits que hacía mi madre poniendo su cara en el Times Square. Ay, acabo de encontrar los edits en Brasilio. No me puede producir en realidad porque no me oko ni me loormuş ni me lo 만나 Yo creo que tú no no sentís yo, por fin, ¡Vamos, amas! Pero es como, ¿para qué verga lo usás? O sea, y además tipo mi hija tiene en su Facebook cantidad de fotos así. Me pasó algo tremendo, acabo de salir a comprar miel y me olvidé sacar la bolsa del supermercado. Yo empecé a dar algo en bolsa porque me da paranoia que me detengan. Y justo estaba la Yota en una esquina y detuvieron a una chica. Entonces yo fui pasando así ya en mi cabeza pensando, ¿cómo le explico a este tipo que voy a comprar miel a un lugar que está a cuatro cuadras de mi casa? Que cuatro cuadras es como un montón, yo lo máximo que caminé hace tres meses es media cuadra, tipo hasta la verdulería. Finalmente logré burlar el control policial, sigo caminando hasta la estética, que es la única que vende la miel que quiero. Y ya había preguntado por WhatsApp si la tenían y me dijeron que sí, entro y es la miel cremosa. Y la miel a mi cena tenga, tenga cena líquida, entonces me fui a la mierda de vuelta para mi casa. Pero claro, tuve que volver a pasar por el control policial sin la miel. Entonces yo pensaba, estos tipos me van a ver como que estoy deambulando y me van a detener. Y dije, ¿cómo explico todo esto? Y ya pensaba en mostrarles el chat, tipo tengo todo el chat, además me pelé en los bloques, tipo pasó de todo. El chat que estoy acá en el baño les quiero mostrar. Me dijeron que me tengo que parar para limpiarme el culo por atrás. El tema es que si yo me paro, lo voy a hacer, pero se me cierran los cachetes que están abiertos ahora. Y si se me cierran, se me juntan los cachetes de mierda. Pero lo voy a hacer y lo voy a experimentar con ustedes. Se me dio la tija, no, no. Claro, pero... Ay, no, se me cierran los cachetes de mierda, qué asco. Por otro lado, quiero decir, a cualquier persona que esté viendo este video, chicos, no se responden preguntas con audio. O sea, preguntas tipo un comercio. No me mandes un audio de todos minutos contándome dónde queda, boludo. Escribidmelo, la dirección y listo, más fácil. Perdón, pero con esta dietética estoy del culo, ¿eh? Es que no tengo más nada interesante que hacer, que pelearme con una dietética. Pregunto. ¿Vieron que Yao Cabrera mostró un video de Duque haciéndose una paja? Y le están todos poniendo que es un violín. ¿Por qué? Dejen al pobre hombre clavarse una puta paja. ¿Cuál es el drama? Chicos, pará. Me están diciendo que soy una dramática por la dietética. Que soy como una escandalosa. No. Preguntás por WhatsApp. ¿Tenés esta miel? Te dicen que sí. Vas. Y te dicen que no. Dale, boludo. No me hagas ir al pedo. Decime que no. Que vaya mañana y voy mañana. Volviendo al tema del Duki. ¿Es necesario viralizar un video de alguien haciéndose una paja? ¿Qué ganas de buscar Ronia, boludo? Igual se... A ver, no nos sorprende, ¿no? Pero qué ganas de buscar Ronia. No nos sorprende, ¿no? I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep beating... ¡Suscríbete al canal!